bueno pues vamos a seguir aquí en la en la mansión esta del oscaria aquí arriba como va a ir una escalera eso tendremos que encontrar la forma de llegar hasta ahí que se puede lo que pasa es que no está dentro del edificio así que vamos a seguir nuestro camino hostia tío tuve esta zona es lo más guarro que existe en el mundo esta zona conforme vayamos avanzando van saliendo veis van saliendo espectros pero que tú dices si salen de donde no está mal qué pasa que ahora aquí en adelante no es que salgan de 2 en 2 es que salen de 800 en 800 entonces cuál es mi consejo el el modo maratón corred como desgraciados y mira atrás porque fijaos la que se monta porque se monta una y otra que es que da miedo lo que no recuerdo si este es el lugar al que tenemos que ir pero por si acaso cogemos el ascensor y nos vamos porque es una zona en la que te es muy estrecha y hay un pasillo en concreto en el que aparecen como 4 y un par de ellos tienen empleados los dos que están al fondo tienen ballestas y los que están en medio son de como decirlo tiene espadones y entonces es muy fácil que entre que está esquivando la flecha y está esquivando los padones te caiga abajo y muera porque todo el pasillo muy estrecho y si cae abajo muere entonces mi consejo corre como desgraciado pero si sin miedo ninguno a que os digan a que os digan nada donde corre ahí fuera y ya esto dónde estamos me parece muy bien que ya funciona porque sabes dónde estoy hay un lobito al que no sé si eliminar del mapa hostia que poco daño hostia menos más que le ha entrado la el sangrado empiezo a pensar que no debería estar aquí que debería haberme ido a a tomar el fresco a otro sitio y opa ok uno menos me pongo esta del escudo primero siempre pues vamos a ir avanzando joder vaya panorama hay una escalera soy tontísimo soy tonto ni valdío triki triki vamos a ver por dónde lleva esta escalera mira aquí hay un un federico aquí vamos a ver lo que hay aquí arriba sospechoso no se ve a nadie ah hostia un atajo el gigante este obviamente el gigante este que hay aquí es mejor que ni me enfrentéis porque está el gigante y dos magos ahí justo debajo entonces si podéis todo lo que os podáis quitar así de forma de de tranje y quitaros lo coño porque sé que hay gente que no le gusta hacer estas cosas porque considera que que se está fastidiando la experiencia pero coño si está en una zona en la que hay 50 tíos oye más que fastidiarte la experiencia mejor que salga hostia y aquí hay un jefe tremenda liada esto es un jefe a lo mejor no debería haberme metido aquí perdóname usted hostia hostia que está haciendo polvo a los parros hostia que perra y me he venido muy arriba porque estaba porque daba por hecho y no iba a matarlo a la primera pero vamos la fija de marica nos tiene que dejar en la puerta creo yo así que vamos para allá y así nos deja aquí justo en la puerta oye tía un respiro no venga aquí directamente que poco daño le hago con la espada ahora que viene hostia que casi me mata pues ya estaría la guardia loretta funada nos da el arco ese que ha hecho y ceniza de guerra tajo de loretta que no nos interesa porque no no nos interesa en plan con la katana no te interesa ya va esa mierda vale y ahora vamos a empezar que esto es una gran duda que tengo yo si hacerlo o no porque yo considero que a partir de aquí la la como decirlo la misión secundaria que empieza aquí es realmente el verdadero final del juego es mi opinión y creo que a partir de aquí empieza el verdadero final del juego aquí hay un dragón que no sé yo si si podremos matar ahora mismo la verdad de hecho lo dudo mucho vamos a intentar lo voy a tirar aunque sea un un rayo a ver porque en teoría el rayo debería hacerle más daño que que el fuego aquí hay un dragón y como siempre nos interesa matar al dragón porque nosotros llevamos magia de estamos usando magia de dragón también pero vamos a ver cuánto lo hacemos con el rayo hay coño curioso que ha matado joder me ha puesto tierno el problema de este dragón está en el escenario porque un escenario que no está limpio donde hay ruinas de de todo lo posible y más y claro te tienes que enfrentar esquivando pues pues todo lo que te vaya encontrando por el camino espérate el problema es que la el no 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 te mueras el problema es que el rayo gasta mucho maná ¿qué hace? te ha sacado una espada de la boca no 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 estoy muerto bueno atrás voy a hacer solo este intento porque creo que no es que no no me da para matarlo pero uno por intentarlo que no que no quede ay coño que no tengo maná perdón no quería que te sintieras insultado ay pero ¿por qué no? ¿por qué no has hecho el el este? que se ha ido no puede ser que se ha ido el muy cerdo hostia este no será el dragón ese que se joder acabo de caer que la verdad está bien que lo hayamos hecho pero no me había acordado de de que era este en concreto pero este dragón cuando ya va ya le ha hecho ya x daño puede hacer lo que lo que habéis visto coge y se larga vale te deja ahí tirado con todo con todo el equipo y se larga a sus cojones buenos días buenos días vale torre de rani vamos para arriba vamos arriba a ver a rani descansamos aquí descansamos aquí aquí hay una serie de aquí en esta misión secundaria los personajes que vamos con los que vamos a interactuar son tanto rani como no sé si os acordaréis del lobo del lobo blight y también con el herrero que con el al que muchas veces voy a hablar el herrero gigante y creo que también tiene algo que ver el herrero el herrero que está en la mesa redonda por eso digo que para mí este creo que es el verdadero final del juego o por lo menos yo siento que este es el verdadero final del juego oh again we cross paths i believe i said my name was rena when last we met it pleaseth me to see torrent hail and hearty but tarnished what business has thou here i have no memory of incandee an invitation no reason in particular thou claimest intriguing then mayhap's fate have steered thee to this reunion hmm wilt thou enter into my service i am the witch rani i stole death long ago and search now for the dark path that i might one day upend the whole of it and rid the world of all that came before well has that roused thy interest I am going to serve you to run in the book but I don't know if we are going to do really his mission because many would have accepted to his mission will guarantee one the explorer the map of the map of the because she goes with her with her she goes desbloqueando zone and you see everything and a series of jefes that are very good but the problem is that as we met on this they go to I would say between 15 hours more of the game and we are quite just time with the game I think I think time to have it I think it is important to talk with her and if someone is watching this and is going in the future that I here I a mission secundaria that really has the effect of the final of the game I have called for Blythe to greet you below Vale, pues ya nos piden que hablemos con los tres, ¿vale? Uno de ellos, sabemos quiénes, dos de ellos sabemos quiénes son, que es Blyde, el hombre lobo, el otro es el herrero y falta uno que es el servero este, que es un tío bastante asqueroso, da bastante grima, por su personalidad se podría decir que es francés y que ahora iremos a ver. Vale, aquí está el gigante. La verdad es que este personaje a mí puede que sea de los que mejor me caen de todo el juego, el herrero este. El tío más... El... Se puede decir que es de los pocos de los que van de cara. Vale, aquí está Blyde, el lobo. Vale, él ahora mismo está acogido este de aquí, ¿vale? El fondo del pozo del río Siofre. Vale, él está ahí, está ahí esperándolo. Y este, el... Cerveru. Se... 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 Perdón. Vale, es muy asqueroso. Vale, este tío... Ay, mierda, me he tomado un frasco. Este tío... Nos dice que reside cerca. Vale, si abrí el mapa... Le voy a hacer salir de aquí para que me deje... ¿Por qué no puedo salir? No, no, no. Voy a tener que hablar otra vez con Rani. Este tío, en esta zona hay tres... Hay tres torres, ¿vale? Esta es una, que es la de Rani. Y el tío, el Selubi, este vive en una de ellas. Entonces, pues... Ahora iremos a verlo, porque... Si no recuerdo mal, tiene una... Vende cosas, tiene una tienda. Aparte, tiene él su propia misión secundaria. Que es bastante... ¿Cómo decirlo? Truculenta. Y que te dice un poco como es el personaje, pero bueno. Vale, Rani, ya he hablado con todo. Vale, ya no nos dice nada más. Vale, parece que ya podemos... Vale. Sí, ya podemos... Creo que ya podemos salir. Voy a abrir el mapa. Vaya, a esto me refiero. Aquí hay tres torres. Esta de aquí, esta otra... Y esta otra aquí, ¿vale? Vamos a ir a la de Selubi. Ya aprovechamos y hablamos con él. ¿Por qué? Si no recuerdo mal, él tenía una especie de tienda de marionetas. O algo parecido. Que no va... Las marionetas no las voy a usar. Las marionetas son como... Son invocaciones a fin de cuentas. Ah, coño, habéis salido otra vez. Vaya por Dios. Vaya por Dios. Vaya por Dios. Vale. Selubi, si no recuerdo mal, está en esta torre de aquí. Vale, igualmente voy a marcar esta. Y vamos a ir primero... Venga, vamos primero a esta de aquí de la derecha. Y luego ya bajamos hasta... Hasta la de Selubi. Igualmente esto, aunque esté todo como... Con ruina y eso, creo que no hay nada... Si no recuerdo mal, no hay nada que... Que merezca la pena de explorar y... Ni nada por el estilo. Simplemente son ruinas. Pero la torre esta creo que no puede entrar. Que es una torre de estas de... Una torre puzzle. Que debería hacer, porque me interesa por las piromancias. Pero si no recuerdo mal, una torre de estas puzzle que tienes que hacer. No sé qué le eches para entrar. Bloqueado por ahora. Pues nada. Por ahora no podemos entrar. Vamos a la de Selubis, que es la otra. ¿Qué hay? Ya veis que nos cuenta. También voy ahí. No sé si os acordaréis que había una... ¿Cómo era? Una... Justo aquí al lado había una especie de... ¿Quién coño ha silbado? ¿Quién coño ha silbado por aquí? No tengo ni idea, pero se ha escuchado un silbío. Pues no sé lo que... Lo que ha sido eso. Luego por mi cuenta también buscaré dónde... Dónde va el dragón este, porque... Creo que... Va emigrando hasta que llega a X sitio y puede... Y puede derrotarlo. Venga, vamos a ver a Selubis. Selubis es el magnánimo. Es francés. Es francés. Hola, francés. ¿Tú me tocó a... ¿Tú no sabías que yo solo estaba siendo polite? Oh, tú profil. Quizás te daré... ¿Te gustaría encontrar una mujer llamada Nafeli para administrar una potión? ¿Tienes tú puedes hacer eso? Vale, ahora vamos a ver lo que es la poción. Y... Y... Y voy a... Creo que voy a hacer lo que pide. Pero en total vemos ya lo que pasa. Aquí arriba no sé si hay algo. Mira, hay un cofre. Una piedra de memoria, perfecto. Nos viene genial. Vale, está... Vale. Ahora tenemos que ir aquí, ¿vale? Para saltar a esta terraza de aquí. Y desbloquear una tienda. Pero primero... Vamos a ver la poción que nos ha dado el asqueroso este. Y os comento qué se puede... Y qué se puede hacer y qué implica. Vale. Pequeño vial recibido del preceptor Selubi. Contiene un turbio tónico de un color negro azulado. Encuentra a Nafeli y haz que se beba esto. Vale. Esto... Que nos ha dado el... El asqueroso este. El tío mierda. Es un veneno. ¿Vale? Él quiere que se lo deis a... Que se le dé a Nafeli. Obviamente para matarla. Entonces hay dos opciones. Dárselo o no dárselo. En caso de que elijas dárselo. Honestamente no tengo ni zorra de lo que pasa. Creo que hay una opción de ir... Avisarla para que no... De que os ha dado esos... Selubi que crezca un veneno. Y Selubi... Y matar a Selubi. Luego la segunda opción está en no dárselo. Oís dejando que pase el tiempo. Que pase el tiempo. Que pase el tiempo. Y directamente Selubi muere. En plan de desaparece. Y Nafeli sigue viva. Lo cual... Está bien. Un síntoma de victoria. Así que ahora vamos a ir... En plan de... Selubi al fin de cuentas es una... Luego es una especie de tienda. Así que... No hay que preocuparse mucho. Porque suelta la... Eh... Por así decirlo. Su condición de tienda. La deja y puede... Puede... Comprar los objetos que él tiene en la... En la mesa redonda. Así que por ahora... Aquí hay un señor. Vale. Por ahora no podemos... Pegarle a nadie. De hecho creo que en ningún momento podemos pegarle a nadie. Pero este señor tiene un objeto... Que vamos a comprarle. Vale. El tiene aquí una... Lágrima de la armaria. Así que lo mejor es comprarla porque... El mapa sencillo te lo voy a comprar. No se lo que es. Porque esto te permite renacer con renada. Te permite reajustar tu estadística. Y está bien. Vale. Eh... ¿Qué pasa con este tío? Lo voy a contar ya porque no sé si me acordaré... De venir aquí más adelante o no. Vale. Como veis... Este hombre tiene aquí... Aquí había una escalera. De hermano que creo que se podía tirar. Pero no la veo ahora. Como veis... Esto que tiene aquí son marionetas que él está fabricando. Vale. Son marionetas que son soldados. ¿Qué pasa? Hasta que llegas a un punto del juego. En que las marionetas se vuelven contra él. Y lo matan. Entonces llegaréis y estaréis entrando por ahí arriba un día. Y lo escucharéis a él quejándose. En plan de... Ah, mi marioneta, mi marioneta. Y encontraréis pues que las marionetas lo han matado. Sin más. Y ya está. No podéis hacer nada. Simplemente pues él muere. Así que ahora. Teniendo la porción esta del... Del guarro. Lo primero que voy a hacer va a ser ponerme una magia. No sé cuál ponerme. Voy a ponerme esta. Esta no la he usado mucho. De hecho creo que la he usado solo una vez. Pero vamos a ponernos esa. Obviamente el juego cuando sale de aquí continúa. Obviamente por aquí. ¿Vale? Pero nosotros hoy, hoy en concreto. Hoy no sé si algún capítulo más. Vamos a centrarnos en esto. Porque ya os digo que la misión esta de... De Rani. Creo que no la voy a hacer porque es que no... Se nos va muchísimo tiempo y creo que no... No me da... No me da tiempo a hacerla. También deberíamos ir a ver lo de D. Que nos dio lo de ir a visitar al... Al clérigo este de... De la muerte. La arma creo que no puedo mejorarla todavía. Ah, mira. Si puedo mejorar. No, pero lo voy a guardar. No voy a mejorar más la katana. Vale. Aquí está en Feni. Llegó el momento de darle la poción. Vamos a darle la poción. Vale, ya será. ¿Briqué? Pues podemos confirmarlo. Nefeli ya ha muerto. No sé si ahora mismo está dormida, si está muerta, pero... Tiene pinta de que no... De que no se va a levantar mucho de ahí. Vale. También vamos a ir a hablar con... La chica de los abrazos. Hola, abrazador. Por supuesto, abrázame. Siempre que podáis, venid a abrazarla. Porque... Tiene su propia historia y es un poco confuso... Seguidla. Porque no está... Para mí no está claro cómo seguirla. Al igual que la de Rally. La de Rally sí está clara. La de esta señora no. Vale, no nos dice nada. Bueno, vamos a seguir. Vamos a ponernos la bendición para quitarnos el... El de Fufo este de mierda que pone. Eso fuera. Y vamos a ir a ver al... Al guarro este. A ver, lo que nos dice. Le hemos dado ya la poción. Nefeli doy por hecho que está muerta. Igualmente, si llegamos a... A una parte en concreto del juego... Contaré unas cosas sobre Nefeli. Pero si no llegamos, pues nada. Pues tendréis que encontrarlo vosotros por vuestros medios y ya está. Vámonos. Vamos a la torre. Ya ves que nos dice ese Lumi. Después de habernos cargado a nuestra amiga, la verdad. Un poco extraño. En teoría nosotros no sabemos lo que lleva la... Lo que lleva la poción y él no ha dicho que... Ella no ha dicho que está dulce. Que es una medicina. Yo creo que ella sabe que es veneno. A ver, guarro más. Vale. Todo esto ha sido para desbloquear... Todo esto ha sido para desbloquear... Su puta mierda de tienda. Vale. Me dan ganas de matarte. No te voy a engañar, Salubi. Pero no lo voy a hacer. Vamos a volver aquí. A ver... En qué estado está Netheli. Porque cuando no hemos ido he estado durmiendo. Ay, coño. Tenemos que hablar también con este de aquí. Que siempre se me olvida. Vale, vamos a hablar. Vamos a intentar que no se duerma. Creo que no hay forma de que... De que él en concreto no duerma. No se duerma. Vamos a ver que nos encontramos ahora aquí. Netheli no está. Creo que es el momento de... De confirmar su muerte. Honestamente, no estoy 100% seguro de si está muerta. O si sobrevive y luego te la encuentras y te cuentas lo que... Lo que era. Porque aquí no está. Porque la han echado de la mesa redonda. ¿No? Ah, wonderful. Make the journey to the capital, Landell, that lies to the east of the... The two fingers will deny your passion. You may be our best hope. For we are Tarni. Find the albinor. She hides in a cave to the west of the Laskia ruins, which jut from the mist-shrouded lake of Liania. She knows the location of the medallion's counterpart. I'm sure. Esto que nos dice del medallion. Que nos dice... Espérate. ¿Dónde nos dice? Porque las instrucciones muchas veces son muy... Vale. Al oeste del humedal de Liania. ¿Vale? Blandez. Dice que está en una cueva por aquí. Blandez. Está al oeste. Y si no recuerdo mal, no está realmente al oeste, sino que está por aquí. De hecho, creo... No, por aquí es por donde salimos. Está en una zona bastante... ¿Cómo decirlo? Bastante puñetera y que no es para nada el oeste como él dice. Lo que no recuerdo es dónde era exactamente. Eso sí, es verdad que lo voy a tener que mirar para ver lo que es. Y... Ahora, honestamente, no sé si ir... Vamos a ir aquí. ¿Vale? Que es lo de... Lo de D, que nos dio las raíces de estas mortuarias que nos hemos ido. Vamos a ir hasta allí. Número 1. Aquí. Sí. Hay que cruzar el charco este. Vamos a hacerlo. Vamos a darle la raíz mortuaria... A la persona que corresponde. Que aparte no... No interesa dárselo porque no... Por desbloquear el teletransporte. No por otra cosa. Porque es un señor que si... Eh... Lo... ¿Cómo decirlo? Lo... Cada vez que encuentro una raíz mortuaria y se la da... Llega un punto en el que el tío ese enloquece... Y directamente va a matarte. O no vamos a ir. No, mira, no vamos a ir. Vamos a avanzar aquí. Vamos a avanzar aquí. Que aquí hay una iglesia de acta y las iglesias siempre interesan. Pero esta tiene sorpresa. Aquí hay una persona que te invade. Hostia. Que me ha volado media vida. Me voy a un acto. Hostia. Hostia. Hay que me ha matado al final la hija de puta. Que la tenía ya casi muerta. Pues nada, vamos a intentarlo otra vez. Pero me da mucha rabia perder... Que me maten por este tipo de cosas. Porque estaba pensando... Mientras estaba haciendo la pelea estaba pensando yo... Bueno, cuando le quede poco... En vez de seguir tirándole rayos le meto un par de katanazos y fuera. Y me la quito de encima. Y por ir a por el katanazo... Al final me ha matado ya a mí. Pues venga, vamos. Esta zona de aquí... No la estoy haciendo porque es que no... Ahora mismo no nos interesa. Llegará a un punto en el que sí. Si nos interese. Y tendremos que venir y... Bueno, no sé si vamos a hacer a Radan. A pesar de que es bastante espectacular de hacer. Pero puede ser un coñazo importante. Entonces no sé si lo voy a hacer. Porque ya os digo, no sé si voy a... Si la misión de Rani voy a hacerla o no. Porque es que no sé si me renta. En cuanto a tiempo si me renta hacerla o no. A ver si aparece la... La Vichy. Casi por poca entro a la iglesia entera. No sé si da algo a esta mujer. Amuleto de escorpión sagrado. ¿Qué eso hace? Hasta que sagrado no nos... No nos interesa. Y bueno. Esta otra iglesia aquí hay... Lo típico de todas las iglesias que encontramos. Ah no. Manual. Manual. Y no hay una... Hostia, pues no hay una... Una estepa mejor a los viales. Me extraña. Y... Ahora aquí llega mi gran duda. Porque una parte de mí... Cree que deberíamos bajar... A... Aquí. Al fondo del pozo Siofra. Y aunque se hagan un poco las cosas. Pero otra parte de mí dice... Tiempo tenemos justo. Y debería seguir avanzando. Hacia la capital. Y... Intentar acabar el juego. Porque... Eh... ¿Cómo decirlo? En plan del mes que viene. Que sale Pokémon. Subiré Pokémon cuando... Cuando se estrene. Pero yo necesito acabar el juego. Antes de diciembre. Entonces... Eh... Este capítulo va a ser un pelín más largo. Porque tiene que ser un poco más largo. Pero... Es lo que os digo. No sé si me renta... Hacerme la misión de Rani. Porque más que nada en cuanto a tiempo. Porque ya... Eh... No sé si me va a dar tiempo realmente a acabar... El juego como tal. El juego base. Como para meterme en una misión secundaria. Que me alarga el juego una... Que yo diría que unas 15 horas fácil me las pueda alargar. Esa misión. Y también hay que tener en cuenta que esa misión se entrelaza con la misión secundaria. De la... Coño. Coño. Hay una catapulta allí. Lo que os decía. Hay una misión... Esa misión... La misión de Rani. O Rana. O Renala. Como queráis llamarla. Porque yo confundo el nombre siempre. Se entrelaza con la de... Con la de Fia. Que es la... La mujer esta que nos da los abrazos. Está claro. Si es tu primera vez jugando al juego. Pues está bien hacerlo. Porque lo haces. Y ves realmente el juego a tope. Pero claro. Sabiendo todo lo que se viene. En cuanto a... No sé si decirlo. El tiempo que realmente necesitas para hacerlo. Honestamente es que no me interesa hacerlo. Entiendo que haya gente que pueda querer verlo. Pero es que no me da tiempo. Porque el juego tengo que acabarlo... Antes de diciembre. Sí o sí. Y de hecho no estoy seguro de si... De si me dará tiempo de acabarlo en diciembre o no. Pero bueno. Vale. Desbloqueamos esta hoguera. Y esto de aquí. Vamos a las conectar aquí. Con este señor. Un viejo túnel. Esto no... Hostia pues no sé a qué. Si es que se refiere a que hay un camino alternativo. Vale. Esto de aquí. Es un ascenso para ir a... A la capital. Vale. ¿Qué pasa? Que no sé si acordaréis que en su momento yo encontré... Esto de aquí. Creo que es el... Creo que es este. Vale. Igualmente. Ambos... Los dos medallones son para este... Para este ascenso. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos que encontrar la otra mitad. ¿Cuándo la vamos a encontrar? El próximo día. Porque no tengo ni puta idea de dónde estaba esta mierda. Vale. Entonces cuando tienes las dos mitades. Pues simplemente pones los dos medallones. Y te vas para arriba. Así que nada. Lo vamos a dejar aquí por hoy. Y en estos días pues... Pensaré realmente si vamos a... Hacia abajo a... A ver... A ver esta parte de aquí. O si seguimos nuestro camino. Y... Esto de qué es? Puente sagrado. Eso es de un teletransporte que cogimos en algún momento. O si nos venimos por aquí y exploramos... Supongo que un día... ¿Quién coño está aquí? Ah, vale. Supongo que un día nos vendremos por aquí. Echaremos un vistazo. Veis la zona. Bueno, veisnos. Vemos la zona y ya está. Así que nada. Nos vemos... Nos vemos el próximo día. Hasta luego.